Pero bueno, vámonos ahora con lo que les conté ayer en un short. Se los conté en un short y en un TikTok de última hora. Fue la salida de Michel Rubalcaba, este conductor que había estado ya en multimedios y en imagen televisión. En imagen televisión, pues salió mal, ¿no? Peleado con Gustavo Adolfo Infante. Y pues ahora lo habían contratado hace mes y medio con Venga la Alegría. Él empieza a tener la sección de espectáculos junto a Flor Rubio y al buen Ricardo Casares. Y pues lo despiden. Mira, el jueves primero, digo el miércoles primero no apareció y empezaron los rumores de que lo habían suspendido. Y luego fíjate, yo tengo una cosa con Michel Rubalcaba y lo tengo que decir. A mí me parece que le gusta mentir. ¿Sí? Siento que es medio mentiroso. Porque la vez pasada con imagen televisión, primero también dijo que todo bien, que a todos, bueno, todos comían del mismo plato y que los adoraba. Y yo aquí lo dije, va a salir luego a decir que no se va bien con Gustavo. Y así pasó. Ese día, fíjate, es hasta curioso porque si entrabas a sus historias de Instagram, en la mañana, cuando va llegando a Venga la Alegría ayer, va llegando y va grabándose diciendo, no inventen, yo fui al doctor, no me suspendieron, todo bien, todo bien con TV Azteca, yo estoy perfecto, mírenme, vengo llegando. ¿Cómo? Seis horas después, en sus historias de Instagram, subí un video y dice, ¿qué creen? No, pues sí, sí me voy. Entonces, ¿esto cómo? O sea, le mentiste a tu audiencia antes, ¿no? Les estaba diciendo que no había problemas cuando sí estabas en problemas. Yo digo, una cosa así, pues mejor quedate callado. Si sabes que sí hay un problema, chitón, porque estaba bien rara sus historias de Instagram, que estaba súper enojado por los rumores, y a las seis horas dice, sí me voy de TV Azteca. Y él dice que fue por la línea editorial de su canal de YouTube. Cuando él va a entrar a TV Azteca, le dicen, oye, pero no hay problema con lo de tu canal, o sea, tu canal es punto y aparte. O sea, él podía decir lo que quisiera en su canal, lo que le dijeron en Azteca. Al principio de eso le dijeron. Y luego las cosas cambiaron, porque él habló de lo de Gloria Trevi, y esta nota de esta semana, lo fiscal, donde culpa a TV Azteca de hacer todo el escándalo, ¿no? Y entonces él toca ese tema, Pati Chapoy lo ve, y pues aunque Pati Chapoy no tiene nada que ver con la producción de Venga la Alegría, pues ¡córtele la cabeza! Entonces Pati Chapoy, todo indica, según lo narrado, va con los ejecutivos y pide que corran a Michel Rubalcaba, por lo que dijo en su canal de YouTube, que ni siquiera fue una grave, ¿eh? Nada más fue por tocar el tema. O sea, él no podía tocar ese tema. ¿Por qué? Porque la señora Chapoy no quería. Pero pues ya le habían dicho que podía hablar de lo que quisiera, pues que también... Ajá. También... Ahora, yo lo que creo... Cúmplanle. Es que ahora Michel se ha dado cuenta que aunque viene de la vieja guardia y viene un poco de este... ¿Cómo se dice? Pues sí, de los medios tradicionales, pues está dando cuenta que no necesitas a una televisora para triunfar, hoy por hoy, ¿no? Que no necesitas ser el ahijado, el padrino. Sí, porque tampoco le dolió tanto, ¿no? No, no le dolió, porque ya lo entendió. Eso está padre, porque yo siento que él ya entendió que no necesita ser el tapete de nadie, de ninguna televisora, de ningún programa, para poder triunfar. Claro. Lo cual está muy bien. Oye, y el innombrable también ahí... Ah, pues se metió al... Metió la cuchara. Metió la cuchara a Alex Caffi, ¿no? Ajá. Que le pone, primero pone de que le daba mucho gusto, porque ves que a él le da mucho gusto las cosas... Cuando corren a alguien. Sí, las cosas tristes a él le dan mucho gusto, ¿no? Entonces él dice, qué bueno que te corrieron, este... Y le voy a mandar flores a Pati Chapoy. Ah, bueno. Por haberte corrido. De ahí salió el rumor de que Pati lo había corrido. Y entonces Michel le contesta, ¿qué traes, panzona? Le dijo, eres una panzona, tu papá nunca te quiso, te abandonó. Ajá. O sea, se metió hasta la cocina, ¿eh? Porque eran muy amigos. Ah. Ellos sí fueron muy amigos. Le aplicó la misma que le aplica a todos. Ah, la que le aplicó a Jorge Carvajal, ¿no? Este... Alex Caffi. ¿Y a ti? Pues sí, además que yo no fui muy amigo. Yo no lo conocía en persona. Ajá. ¿No? Ellos sí se conocían en persona. Ellos sí se conocían secretos. Ellos sí se conocían cosas. Y entonces dice Michel que ojalá y sepa Gustavo Adolfo. Ajá. Gustavo Adolfo Infante esté enterado de todas las cochinadas que Alex Caffi dice de él. Que porque dice cosas gravísimas para que... ¿Pero les dice dónde? ¿En WhatsApp o...? Ajá. Que tiene capturas de pantalla donde le dice, fíjate que yo me enteré de esto de Gustavo y yo supe de esto. Y entonces, según dice, habla horrible de Gustavo Adolfo y que ojalá y nunca regrese a imagen televisión porque se expresaba espantoso. Porque públicamente nunca se ha expresado mal de Gustavo. Pero por lo que se entiende, por lo que dice Michel, en lo privado sí. Entonces, se agarraron, se dijeron cosas espantosas. Este, sí fue, sí fue pelea miau. O sea, sí fue pelea, sí. Ajá. Muy, muy, muy ordinario el asunto. Pero también la gente luego se les olvida que para una reacción es porque hubo algo atrás, ¿no? O sea, antes de... hubo una agresión. O sea, primero hubo una agresión por parte del señor Caffi a Michel Rubalcaba y aunque tal vez para muchos no serán los modos, porque aparte creo que Michel es cristiano. Entonces, en las redes le empiezan a decir, falso cristiano, ¿cómo te atreves? Mira, muy religioso, muy religioso y le dices panzona. Y ahí te burlas de su... Porque tiene, pues, los católicos... Pues también te vas a defender, ¿no? O sea, si alguien te está agrediendo... ¿Qué importa la religión? Tampoco son monjes. Pero eso es mucho... es muy cultural del mexicano. No, ay, no, no te defiendes. Que si no eres católico y presumes de otra religión, eres... Y no te puedes defender. No te puedes defender. No te puedes defender. Tienes que poner la cachetada para que todo el mundo te dé ahí tu manotazo. A mí, en lo personal, me parece que Michel se tuvo que defender. El que primero pegó fue el otro. Sí. Y Michel respondió como merecía que le respondiera, ¿no? Porque además lleva mucho tiempo haciéndole la vida imposible. De alguna manera, metió la cizaña para que no entrara hoy. Hizo cosas que él sabía que al hacer esas cosas, a Michel le iban a echar para atrás el trabajar. Como finalmente pasó. Y lo logró. O sea, sí logró este personaje, Cafí, logró que Michel no obtuviera ese trabajo. Y ahora se está burlando de que lo corrieron. Pues hicimos encuesta, ¿no? De Michel. Sí. Dice, ¿por qué crees que Michel Rubalcaba no dura en sus trabajos? Más de 2.800 votos. ¿Por conflictivo o por qué defiende su libertad o por mala suerte y va ganando por qué defiende su libertad? Ok. Es lo que él dijo, ¿no? Que fue porque él decidió irse, porque defendió su libertad de expresión, cero censura en su canal, que finalmente es él. Y ahí él puede decir lo que le dé la gana. Y bueno, pues la gente está de acuerdo. ¿Por qué defiende su libertad? Porque además le está yendo bien. Y es lo que te decía ahorita. Él entendió ya que las redes han venido a cambiar la industria. Y ahora sí que tendrán que soportar los que tendrán que soportar. Por eso ya no hay intocables. Precisamente por eso. Porque ya no es necesario que Pati Chapoy avale. A lo mejor todavía tiene mucho poder en Azteca, pero ya no tiene que avalar a todos los reporteros de farándula. ¿No? Hay gente como Eden Dorantes que lo está haciendo increíble como reportero, ¿no? Afuera en Televisa o en los eventos, ¿no? Sin el respaldo de una televisora. Él va, reportea, le va increíble y es su propio medio. Su micrófono es él mismo, ¿no? Y eso está padre. Así es. Es su propia empresa. Mercy Ram otra vez dice... ¿Qué dice? Flor Rubio habló del tema. Ah, ok. Que Flor también habló del tema de Gloria y de... O sea, a lo que se refiere es que habló también del tema de Gloria Trevi. No, ¿quién sabe qué ha pasado entre Gloria y... Digo, entre Gloria. Entre Flor y Pati porque parece que las cosas como que ya no son tan ríspidas como antes, ¿no? Ok. Ah, ok. Entonces iba directo contra el... Ah, y luego lo que decía Mitchell Rubalcaba, que Caffi lo ataca tanto y que dice que defiende a Flor ahora y defiende a Ricardo cuando dice que se expresa súper horrible de los dos. También. En lo privado. Pues de quién no se expresa mal ese señor por lo visto, ¿no? La verdad, parece que... Y ¿sabes qué? Como que con todos termina mal. Me estaban contando también que se llevaba bien con la de Monterrey, con Ceci Gutiérrez. Que le decía hermana, que era como su hermana, que era su hermanita. Y ahora le dice exhermana. Oh. O sea, no hay manera de que ese señor se lleve un largo periodo bien con la gente, ¿no? Yareli, chicos, hoy es mi cumple. Saludos desde Las Vegas. Muchas felicidades, Yareli.